Tira, 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 tira. Arriba el brazo, arriba el brazo. No me choca, que no me choque. Pego, pego, Jaimito, dale. Pego, pego, fuerte, dale. Dale, 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 dale. 30 segundos, termino. No lo choco, paso por abajo, camino. Dale, dale, que se termina, dale, dale. Pateo también, eh. No me escondo atrás de la bolsa, eh. Camino alrededor también, eh. 10 segundos. 5, 4, vamos. Tiempo juga, ¿no?